Estos son los nuevos precios de supermercado en Nicaragua Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Como siempre haciendo una actualización de los precios en Nicaragua Como lo han visto en la descripción y en la miniatura Estamos en el Maxi Pali de Ciudad Sandino Antes de continuar con el video quiero hacer un paréntesis Hace unos meses hice un video que venía hablando acerca de la pobreza de Nicaragua Y recibí esa respuesta en un comentario de parte de El Anti Donde me dijo que mis hijos, pobre de mis hijos, que pasan hambre La verdad es que mis hijos nunca han pasado hambre Y en ese aspecto he sido un padre responsable Que a ellos no les falta absolutamente nada Y prueba de ello es lo que van a ver en el video a continuación Gracias Anti por tu comentario inacertado Hola que tal amigos pues ya era hora de una actualización del video de los precios de mercado Estamos haciendo el video porque el que tiene más vistas en el canal Es un video que hicimos en enero acerca de los precios Fuimos al mercado oriental a comprar una provisión Prácticamente ese día gastamos 120 dólares Y ahora ya que los precios han incrementado un 20 o 30% En la mayoría de las cosas pues ahora hemos gastado más Y hemos comprado casi lo mismo Y esta es prácticamente la lista casi interminable de todo lo que compramos Para comer Y la mayoría de las cosas pues son cosas bien bien necesarias En la canasta básica del nicaragüense Prácticamente no compramos nada más de lo ordinario Que no se necesita o que tal vez se ocupa poco Este camión es la que le compré a la cachorrita Mis maos vale 290 4 kilogramos 8.8 libras 3 packs de toallas húmedas 350 cordobas El jugo 195 cordobas La libra de pollo entero la compramos a 50 cordobas y 50 centavos Empanizador Sazonador 12 cordobas 50 gramos Trabajo en polvo 80 gramos 41 cordobas Chile lisano 62 gramos 19 cordobas Cloro marca Great Value Una de las marcas más baratas En Maxipali Great Value Una de las marcas que prácticamente ellos manejan Y hay muchos productos Este vale Es de 1.000 mililitros 1 litro Y vale 39 cordobas Es 1.053 cordobas Registra de jabón marfil 100 cordobas De 1.200 gramos De 1.200 gramos Este jabón para los trastes vale 45 cordobas Nuggets de pollo empanizado 340 gramos 90 cordobas Ya me dieron ganas de comer camarones de la isla Dice que este vale 180 cordobas Este aceite es uno de los más baratos del supermercado Se llama aceite ideal Prácticamente es un galón Y vale 371 cordobas Ahí lo va a salir en la pantalla El precio en dólares Con 371 cordobas Hace un par de años Nos compramos medio bidón de aceite Ahora Un solo galón Vale lo que valía hace dos años El medio bidón O más de medio bidón Estamos hablando de Casi 3 galones La cajilla de huevos La cajilla de huevos San Francisco Es la marca más barata Que vende el Maxi Palin Y esta me costó 135 cordobas Hace solo unos meses Esto valía 120 cordobas 125 cordobas Ahora vale 135 cordobas Que también le va a salir en dólares El precio Ahora este atún Que es Zully Marca Zully Que es de 295 gramos Este atún Vale 86 cordobas Uno de los más baratos Que hay en el Maxi Palin ¿Por qué decimos eso? Porque los que valen casi 50 cordobas Son a la mitad Y este el doble 86 cordobas Como a mis hijas No les puede faltar la leche Le compramos de esta leche Centro Black Ya que la han ido De 5 más Prácticamente no O sea es una fórmula Que es bien rala No se siente el sabor a la leche Tenemos que echarle más de 8 cucharadas Para que se pueda sentir Entonces que fue lo que hicimos Le cambiamos a esta leche Y la otra Como estábamos gastando demasiado Porque le echábamos demasiada leche A la misma porción de agua Entonces decidimos cambiarla Los yogur los compramos en promoción Son marca la perfecta Son de fresa 3 yogur por 51 cordobas Y este que es arroz Marca Carolina De 4 kilogramos Nos costó 238 cordobas cada uno Y los frijoles marca Carolina También este Nos costó 133 cordobas Estos son 4 libras Frijoles rojos La otra vez que compramos No salieron tan buenos Vamos a ver ahora Como salieron Uno de los precios Que se ha incrementado Ahorita en el mercado Es este tarro de leche Que vale 655 cordobas Donde hace meses Ni siquiera valía 500 cordobas Después llegó a 500 520, 540 565 Ahora vale 655 cordobas Espagueti Roma 18 cordobas